Los médicos especialistas se unen a la huelga que ya están llevando a cabo los facultativos de ejercicio mixto. Su paro comenzará junto al de los médicos de atención primaria el próximo 10 de abril, después de Semana Santa y también será indefinida. Entre las reivindicaciones de los especialistas está la renovación del equipamiento del hospital, la revisión y mejora de la carrera profesional, la actualización de la formación y la fidelización de los médicos, así como la contratación de nuevos facultativos. También exigen la mejora de la cartera de servicios que la Sanidad Ceutí ofrece a sus pacientes. Todo esto se anuncia tras 11 días de huelga de los médicos de ejercicio mixto, en una jornada en la que se han visto afectadas 300 consultas y se ha vuelto a paralizar la actividad quirúrgica. Si hablamos del general de los paros, ya se han suspendido 1.500 consultas y 120 operaciones. Los médicos lamentan las consecuencias que su protesta está teniendo para la población, pero recuerdan que el fin de las protestas está en manos de Ingesa, a quien llaman a la negociación, aunque afirman sigue cerrado a dialogar.